¿Qué dice mi abuelita? Que siempre no. La Secretaría de Educación Delfina Gómez ya conoce que la carta compromiso de corresponsabilidad para el regreso seguro a clases ha sido cancelada y por lo tanto queda fuera del decálogo. La carta era uno de los requisitos que madres y padres de familia de los alumnos debían cubrir para poder enviar a sus hijos a la escuela a partir del próximo inicio del ciclo escolar 2021-2022, el cual se llevará a cabo el 30 de agosto próximo. La titular de la SEP destacó que la carta se propuso desde la primera etapa de la pandemia de COVID-19 y su principal objetivo era si el estudiante presentaba algún problema de salud, los padres deberían dar aviso a la escuela o enviarlo a un médico. Y aclaró que en ningún momento la carta eximía de responsabilidad a la SEP, a la dirección de la escuela o el maestro o maestra. ¿Ustedes en realidad creen esto? Mi nombre es Jimena Aquino y no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias!